A nuestro territorio, están regresando a su país y otro pues van a pasar fiestas de Navidad y fin de año con sus familiares en otras partes del mundo. Lenín Acosta está en el lugar. Adelante Lenín. Muchas gracias compañeros. En Estudios estamos ubicados en el Internacional Aeropuerto de Palmerola para monitorear la salida de pasajeros que en este momento están listos para salir del país, me imagino que para pasar la Navidad fuera. Mi estimado, ¿qué tal están? ¿Ustedes andan dejando algún familiar? Sí, sí, sí. ¿Cómo miran Palmerola aquí el aeropuerto? Muy bien, muy bonito, cómodo para las personas que viajan y los que venimos a traer o a dejar. ¿Y de qué sector del país nos visitan? De Lempira. ¿Y van de viaje o vienen a dejar familiares? No, vengo a traer unos amigos que vienen de Estados Unidos. ¿Van a pagar 24 familias? Así es, así es. Bueno, excelente y que Dios me los cuide en esa carretera. Muchas gracias. Bueno, continuamos aquí, mire, la gente ya se está listando para partir. Mi estimado, ¿qué tal está? ¿Va de viaje o viene de viaje? No, voy a pasar de viaje. ¿Va a pasar 24 afuera? Sí. ¿Con la familia, verdad? Con la familia. ¿Llevan los mandaditos, los pedidos que le hicieron? Sí. ¿Los tamales los van a comprar allá o lleva de aquí ustedes? No, hay algo. ¿Va? ¿A pasarlo en familia entonces, mi estimado? Sí. Bueno, pues que Dios me los cuide en ese viaje hoy. Que los pasen excelente y feliz Navidad. Bueno, muchas gracias. Continuamos nosotros, mire, así se encuentran más o menos las personas que en este instante están haciendo migración, unos otros chequeos y que, bueno, están alistándose para salir de lo que es el país. Pues los que puedan, lo hacen para pasar tiempo en familia, que es muy importante en esta temporada de la Navidad. Solo comiendo con mi amiga, mi amiga está, bueno, no puede hablar, mi estimado, ¿listo para salir del país? No. ¿Solo anda dejando familiar? Así es. ¿Y cómo piensa pasar esta Navidad? ¿En familia? En familia siempre, sí, gracias. Ah, pues anda dejando familiar entonces. Sí, así va para los Estados Unidos. Ellos van a pasar allá con sus seres queridos. Sí, vienen allá. ¿Y ya mandan el recadito también? Iván, el encarquito. Muchas gracias. Mira, así se encuentran las diferentes aerolíneas. Ya muchas personas han abordado y así me imagino va a estar en el transcurso del día, en el transcurso de la semana porque hay bastante movimiento en el aeropuerto, en diferentes vuelos, tanto para Estados Unidos, para Centroamérica y también para lo que es España-Europa. A esta hora desde Palmerola, mi contacto con ustedes. Adelante. Bueno, gracias, gracias, Lenín Acosta. Hasta 3.7 minutos, vamos a repetirle a ustedes los detalles de todos los premios que tenemos para este viernes. Participe en nuestra gran encuesta. Participen.